Arrancar justamente con la información, actualizar los datos del tiempo. 21 grados tres décimas la temperatura en resistencia, superando la máxima que se esperaba para hoy de 21 grados en nuestra ciudad. Tuvimos una mínima de 6 grados en la madrugada. También hay que marcar que el cielo se encuentra completamente despejado, a pleno sol este día que tiene en estos momentos la humedad del 41%. Y hay que marcar atención para mañana porque se esperan lluvias y tormentas. Para mañana miércoles con una mínima de 13 grados, así que a prestar atención porque mañana se podrían venir las lluvias y las tormentas. Ahora sí, arrancamos con la información. Les cuento que un importante trabajo de información y concientización. Esto se dio en el marco de la Ferichaco por parte de valientes de la enfermedad de Fabri a través de la Fundación Enhue y de Aselnea. Nosotros vamos a compartir las palabras porque nos brindan más detalles Nancy García Sengler de Aselnea. Y también la palabra de Belén Olzales de la Fundación Enhue. La enfermedad de Fabri es una alteración genética de una enzima que no funciona bien o no está presente en el organismo. Bien, en este sentido, ¿cuántas personas pueden padecer este tipo de enfermedad? Calcula que en Argentina hay alrededor de 700 pacientes con una de estas enfermedades lisosomales, que la enfermedad de Fabri está dentro de las enfermedades lisosomales. ¿Esta enfermedad lisosomal qué provoca, qué produce en el organismo, qué produce en las personas? Esta enfermedad es hereditaria, es progresiva y es discapacitante. Cuanto más se demora en detectar la enfermedad, la enfermedad avanza y va afectando a más órganos. La enfermedad se manifiesta de diferentes formas en todos los organismos. Todos los organismos no son iguales. En mi caso, yo desde muy chica comencé con sensación de ardor y quemazón en pies y manos. Y a partir de ahí empezó a avanzar la enfermedad. En la adolescencia perdí la audición del oído izquierdo. Después, más adelante, empecé a tener problemas renal. Después ya empecé con problemas cardíacos, con fatiga crónica, con intolerancia al calor, al frío. Y bueno, de esa forma va avanzando la enfermedad y se convierte en discapacitante. Bueno, ¿esta enfermedad es considerada dentro de las enfermedades raras o poco frecuentes? Sí. La enfermedad de Fabri está dentro de las EPOV o enfermedades poco frecuentes. Así es. Se dice que en Argentina hay alrededor de 3.200.000 personas que conviven con una EPOV. Hoy estamos aquí en la Ferichaco haciendo un poco de difusión, un poco de concientización para que la gente pueda, a través de esta campaña que vamos a lanzar, poder tener un diagnóstico temprano de lo que es la enfermedad de Fabri. Por eso tenemos folletería y cartelería donde es más explícito cómo se va presentando en diferentes formas la enfermedad de Fabri. El objetivo de la campaña es el diagnóstico temprano. Entonces, como tal, nuestra idea es que los pacientes hoy en día, las personas que conviven con la enfermedad de Fabri, salgan a contar sus historias para que estas historias también puedan ser replicadas. En otras personas tal vez que presentan algún tipo de síntoma, pero no se dan cuenta de que es. Una persona con una enfermedad poco frecuente, lamentablemente hoy en día en la Argentina, tarda muchos años hasta llegar a un diagnóstico certero. Entonces, con campañas de difusión como esta, lo que se trata de hacer es que estas personas empiecen a tomar conciencia de que existe esta enfermedad, de que tal vez puede ser de que la tengan, como que no, pero tal vez esto es el primer paso para que ellos puedan descubrir cuál es su diagnóstico certera. Escuchamos la palabra primero de Nancy García Sengler de Acelnea y también de la Fundación... ¡Suscríbete al canal!